Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas, bienvenidos una vez más a este interesante cuento aventura de hoy. En esta ocasión les traemos los cuentos de El barro es nuestro corazón, niñas y niños de la empira cuentan y dibujan su mundo. En esta ocasión les traemos un cuento muy interesante, el cual se dirige a Mi color es mi orgullo. Son relatos de las niñas y los niños de El rodeo que la casque en Gracias. Entonces sin más preámbulos vamos a continuar esta interesante historia. Los colores de mi comunidad. En un bosque muy bonito estaba una señora de que la casque. Ella vestía muy lindo, tenía un vestido de color maravilla y sandalias. En su cabeza tenía un chal de color amarillo y una hermosa trenza con una flor natural. A ella le gustaba mucho ir al bosque porque decía que era un lugar muy lindo y fresco y que ahí se podía respirar con tranquilidad. Ella le cantaba a todos los animalitos que habitaban en el bosque. Se había hecho amiga de ellos, todos la querían mucho. Un día estaba jugando con un hermoso pajarito cuando miró a un hombre que estaba subido en un árbol y le dio mucho miedo porque él se le iba acercando más y más con su guitarra. Le cantaba, ella le dijo, quien eres, que quieres de mi, el hombre le dijo, yo soy el duende y me gusta mucho tu vestido, se te ve muy lindo y hermoso, dime como lo hiciste. La señora se llamaba Andrea, dijo, bueno le voy a explicar, no solo que yo tengo de estos vestidos en mi aldea, todas nos vestimos así. Es que una vez vino una gran lluvia y surgieron nuestros vestidos que son bellísimos y atraemos a los muchachos con nuestros colores. Son hechos de Shakira y Lino con una faja de la misma tela y quiero contarle que nuestros esposos y familiares son muy trabajadores. Son los que más producen granos básicos como el maíz y el frijol. Bueno, trabajamos mucho, amigo, y debo irme porque mi esposo y mis hijos me esperan. Adiós, buena suerte, amigo. Hasta luego. Volveré muy pronto al bosque. Este fue un cuento de Mavis Leonele Quintanilla Cortés, de 15 años. Un cuento muy interesante. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Nos vemos!